Pati Chapoy tiene nuevos enemigos a su lista. Iniciamos. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días, muy muy buenos días. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto recibirte en este canal que es tuyo, es tu espacio. Y bueno, el día de hoy hablaremos de Patricia Chapoy Hacededo. Para los que nos ven en otros países y no ubican a Pati Chapoy, Pati Chapoy es un personaje muy importante de los espectáculos en México. Pero, como personaje así importante, pues hay una dualidad en las opiniones. Hay gente que la puede amar y hay gente que la puede odiar. Pero en los últimos, que serán dos años, ha tenido ya nuevos enemigos a su lista. Si tú no ubicas a sus enemigos anteriores, podemos hablar de una Gloria Trevi. Ya que durante algunos años, Pati Chapoy decidió despotricar y de hacer una investigación aparentemente un poco manipulada en contra de Gloria Trevi. Y luego, siguió hablando mal de Gloria, cuando ya Gloria había salido de la cárcel, siguió hablando mal de Gloria Trevi. Y Gloria la demandó en los Estados Unidos. Una demanda millonaria que todavía no se resuelve a favor de nadie. Pero ella, por supuesto, tiene que estar en la lista de los enemigos anteriores. También Yuridia. Yuridia, por supuesto, hay que mencionarla. Yuridia también tuvo problemas con Pati Chapoy. Pues porque Pati tiene un carácter difícil también. Tiene un carácter complejo, como de que no. Y entonces, por supuesto, pues tenía también que estar en esta lista. Ahora, Miriam Montemayor, otra académica, también tuvo problemas. Y en algún momento señaló que Pati Chapoy la había vetado, la había silenciado. Y Pati, de hecho, se expresa muy mal en sus programas de televisión de Miriam Montemayor. Dice que Miriam perdió piso, etcétera, y varias cosas más. Por supuesto, Miriam también está en este listado. Pero entre la nueva lista de estos dos últimos años, podemos mencionar a Atala Sarmiento. Atala Sarmiento, que era una de las consentidas de Pati Chapoy. De verdad es que se llevaban súper, súper bien. Pero en algún momento las cosas cambiaron. Atala quiso ver otras oportunidades laborales. Fue y tocó la puerta en Televisa. No avisó a Pati Chapoy. Todavía trabajaba con Pati Chapoy. Y todo se complicó. Y hasta este momento no ha habido un nuevo encuentro entre Pati y Atala. No se han reencontrado. Obviamente, pues, no se han reconciliado. No han vuelto a platicar de por qué sucedieron las cosas y cómo sucedieron. Muchos pensamos que tal vez eso en algún momento llegue a suceder. Al final de cuentas, eran familia. Trabajaron más de 20 años juntas. Imagínense nada más lo que no tienen que contar de anécdotas, ¿no? De trabajar a diario. De ser tu jefa, pero al mismo tiempo ser tu amiga. En algún momento creo que aquí hubo dolor por parte de Pati Chapoy. Evidentemente, porque debe doler mucho tener a una de tus conductoras y que tú la consientas muchísimo, que la trates súper bien. Y de repente ella se vaya, lo cual también es entendible, pero no deja de ser doloroso. Y no deja de ser un momento complicado para Pati Chapoy. Ahora, este año también se destapó una nueva enemiga para Pati Chapoy. Que no necesariamente era por Pati, sino que Pati, de alguna manera por proteger a Daniel Bisoño, empezó a despotricar en contra de Raquel Vigorra. Empezó a decir que Raquel Vigorra era una mentirosa, que también hacía cosas malas en contra de los compañeros y de los amigos. Bla, 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 bla. Raquel Vigorra también está en esta lista, por supuesto, de los enemigos actuales para Pati Chapoy. Pero el más reciente es Remy Valenzuela. Remy Valenzuela, un cantante grupero o de lo que llaman hoy regional mexicano, que empezó a ser juez en la academia. Cuando Adal Ramones va al programa de Pati, Pati se atreve a decirle ahí, sin medida y así súper fuerte, le dijo, oye, a mí no me gusta ese muchacho del sombrero, creo que no aporta nada. Cuando van y le preguntan a Remy Valenzuela en una rueda de prensa la opinión de Pati Chapoy, Remy Valenzuela demuestra inmadurez y no sabe entender que Pati Chapoy es un ícono de TV Azteca. Y entonces, dice textualmente, Pati Chapoy está pasada de moda. Pati Chapoy no es millennial. ¿Quién es Pati Chapoy? ¿Cuántos discos ha grabado Pati Chapoy? Cuestionando, por supuesto, su credibilidad y la oportunidad de opinar. Lo cual estuvo muy mal. Parece ser que esa declaración provocó su salida de la academia. Porque el domingo pasado ya no apareció. No sabemos si él tomó la decisión, porque él sigue sin hablar. No sabemos si Pati Chapoy pidió su cabeza. O si los ejecutivos entendieron que no es posible que alguien pisotee a uno de sus íconos aún trabajando dentro de la misma empresa. ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasó con Pati Chapoy y Remy Valenzuela? Y todos estos, los enemigos de Pati. ¿Los ha conseguido en base a decir la verdad? ¿O que en ocasiones ha perdido objetividad? ¿Cuál es tu opinión? Me interesa saberla, porque creo que tú eres al final de cuentas el que toma la decisión si alguien se vuelve un ícono o no de la pantalla mexicana. ¿Nos vemos mañana? Vale. Mañana nos vemos con más información del espectáculo. Gracias.